Sala de Espera llega gracias a Regresa a clases con la tecnología HFC de Claro Estamos en Sala de Espera, estoy entrevistando al líder del partido Todos por el Perú, Julio Guzmán La sorpresa en este verano y él ha dicho que no va a parar hasta llegar a la segunda vuelta y ser el presidente ¿Has cometido algo que hoy día nos quieras contar antes de que te lo saquen? Mira, nadie está preparado para algo que no conoce Así que sería lo más sincero que te puedo decir es cómo alguien va a estar preparado para algo con lo que recién está experimentando Con una campaña política de un político joven No sabes por dónde va a venir la bala Pero lo que sí te puedo decir es que sí me he preparado ¿Has hecho algo malo del que te tengas que arrepentir? Yo creo que todos los seres humanos cometemos errores Ya, esa es una respuesta de slam Ya, no, dime, tú, tú, Julio Guzmán Hay algo que hoy día puedas contarnos y decir Miren, yo hice esto, me arrepiento de esto y este fue mi error Pero lo aclaro y lo cuento antes de que otro tonto Venga y ventile y saque y tergiverse Nada que sea algo serio, nada que sea algo dramático Quizás algo que yo me puedo arrepentir, pero eso es con mi intimidad Es de no haber pasado más tiempo con mi padre Y eso es una responsabilidad mía Y eso sí, yo lo lamento Es algo que muy frecuentemente me lo... Te culpas Me lo culpo Porque eso sí dependió de mí Pero eras muy chico Sí, pero igual Ok, esa es una de tus heridas Pero después no hay nada raro No has robado No has sacado la vuelta No tienes hijos no reconocidos Yo sé, me estás mirando con una cara de que me quieres ahorcar Pero es que eso... No, está bien, son preguntas que tienen que hacerse Es que no, sale porque eso ha pasado en los candidatos Correcto No te van a pedir examen toxicológico Me encantaría que me lo pidan Te cuento que me he sacado también Me hice un chequeo médico integral ¿Y? ¿Cómo estás? ¿Piti-Clin? Y estoy pero cachete Como se dice Estoy pero... Perfecto ¿Cuántas casas tienes tú? Ninguna Ninguna Yo le he dedicado mi vida a trabajar y a estudiar ¿Vives en casa alquilada? Vivo en casa alquilada ¿Tienes carrito, patineta, moto, bicicleta? Sí, sí, tengo un carro Tengo un Honda, una camioneta Honda Es el único, digamos, activo que tengo ¿Ya? ¿No te vas a comprar una casa? Eventualmente, en algún momento Pero será el producto del trabajo de mi esposa y el mío Cuando salga del gobierno Pero hasta el momento no He dedicado gran parte de mis ahorros Primero a pagar mis estudios Porque recuerda que hice una maestría Con un crédito estudiantil fuera Que fue muy costoso Y otra parte de mis ahorros También lo hemos utilizado Para poder sobrevivir durante la campaña Recuerda que yo no trabajo hace más de un año ¿Y de qué vives? Del trabajo de Michelle De mi esposa ¿O sea, eres un mantenido? Ah, sí, soy un mantenido Y la verdad es que me siento Re contra bien siendo un mantenido Teniendo una esposa Que es absolutamente competente Que es una persona capacitada Una profesional de éxito Y lo único que me da es orgullo Y el hecho de no trabajar Y ser mantenida por ella ¡Qué bueno! Es una bendición Que me permite Que me permite a mí Trabajar y dedicarme justamente A un proyecto muchísimo más grande Tus rivales van a decir ¿Cómo vas a decir que soy felizmente mantenido? O sea, no estás trabajando ahora Y por eso ella te está manteniendo Imagino Pero no eres un vividor O sí No, yo dejé el trabajo hace un año Tenía un gran trabajo Bueno, primero cuando trabajaba en el BIT en Washington También tenía un gran trabajo Y lo dejé todo para venir al gobierno En donde no te pagan muy bien Y de ahí conseguí un trabajo muy bueno en el sector privado Durante un buen tiempo Y tenía un súper trabajo Y también renuncié a eso para meterme en política Y cuando te metiste a la campaña Le dijiste a Michelle Michelle más a tener que mantener Claro, parte de la conversación No solo era De que ella me acompañara En el proyecto En términos de apoyarme Con la familia Emocionalmente Si no también significaba esto Y nosotros agarramos Hicimos un cálculo Bueno, ¿cuál es el periodo? ¿Cuánto dura la campaña? Esto Un año ¿Cuántos ahorros tenemos? ¿Cuánto gano yo? Y sobre la base de eso Hemos salido adelante Ya Pero Escúchame Siempre me decías que Uno tiene que ser transparente Sí ¿Y por qué no eres transparente Con quienes te financian? ¿Por qué los políticos Nunca nos dicen Bueno, detrás mío Está fulanito Sutanito Y menganito Y les agradezco ¿Por qué es tan difícil Decir quién es el mecenas? A ver Nosotros hemos sido transparentes Desde el primer momento El hecho de que alguien diga Sí Que alguien me financia Y yo digo que no es cierto No significa que no soy transparente Nadie dice, por ejemplo Ya, pero ¿quiénes son tus Cinco jinetes Con chivilines Que te están ayudando? Solo si me dejas terminar en esto ¿Por qué la gente no dice Oye, de repente Ese señor no estará mintiendo? Porque siempre La presunción de culpabilidad Es la del candidato Y yo sé por qué Porque claro Hemos venido hace 30 años Con los casos de políticos Que no dicen quién lo financian Y yo te digo Acá Los que financian Son muy pocas personas Que financian con montos pequeños Personas naturales y empresas Y todos los nombres Han salido públicos De hecho El día de hoy He tenido una entrevista En un canal grande Y he entregado en físico La relación de las personas Con nombres Fechas y montos Entonces Hasta el día de hoy No nos financian Grandes Digamos Empresas Ni nada Pero la verdad Es que la campaña cuesta Claro que cuesta Y necesitamos recursos Y eso no tiene Y eso no tiene nada de malo Necesitamos más bien Necesitamos que tanto Personas como empresas Pudieran ser donantes Y aportantes de la campaña Pero decirlo Abiertamente Quiénes son Yo creo que tenemos que romper El mito Que es malo Recibir plata para la campaña Recibir plata para la campaña No es malo Lo que es malo Es que ocultes Quién te está financiando No, lo que es malo Es agarrarte la plata También Y comprarte una casa Comprarte De ropa Y ya sabes lo que hay en las agendas Sí Y además esos casos Que nos molestan tanto De congresistas y presidentes Que después de cinco años O magia Terminan con casas Departamentos Restaurantes Hoteles De la nada ¿Cómo vas a terminar tú? Mira Yo tengo algo que contarte Cuando yo ingresé al gobierno Siempre cuando entras al gobierno A cargos muy altos Te hacen firmar tu declaración jurada Cuando entras y cuando sales Sí Y después cuando entras y cuando sales Sí Y yo he comparado Mis declaraciones juradas Y he salido con menos de lo que tenía Y es parte de la información Que yo voy a presentar públicamente Y si llegas a Palacio ¿Por qué te vamos a recordar? Yo quisiera que me recuerden Como una persona cercana Yo siempre recuerdo a José A José Mujica Al expresidente de Uruguay Y yo quisiera para todos los peruanos Un país más decente Bueno, Mujica entró con su Volkswagen Y se fue con su Volkswagen O sea que tú vas a entrar con tu camioneta onda Y te vas con la onda Y me voy con una onda Y ahí con tu peluquín Sí Y quisiera un país Un país más decente Es imposible sacarte de tu escenario ¿No? No, claro Es que tu peluquín es muy gracioso ¿Pero cuál peluquín? Este ¿Tienes acá un peluquín? Ah, no, no, no Es este ¿Tú se lo has hecho a Drede? No, no es peluquín Es este ¿Qué es? Remolino Este remolino lo tengo desde Uf, claro, toda la vida Y por eso te pusieron la chapa de Eddie Monster Me pusieron Eddie Monster Porque me salió acá una ¿Cómo se dice? Tenía una herida, un granito, algo Me salió acá Y Eddie Monster, bueno, tenía esto Claro, claro Tenía acá el pelo acá Y tenía una cosita por acá Entonces, no sé Por ahí me dijeron Me llamaron así Pero tu pelito también ¿Te ves guapo? ¿Te sientes guapo? ¿Eres un hombre atractivo? ¿Vas a conquistar a las mujeres? Diciendo, le vota por mí Porque además estoy en forma Me siento suficientemente seguro De quien soy En lo emocional y en lo físico también Me siento satisfecho con lo que soy Emocionalmente y físicamente O sea, te sientes un hombre Un partidazo Me siento Es normal ¿Me estás poniendo nervioso? Sí, es Por primera vez Te estoy poniendo nervioso Michelle, he logrado Ponerlo nervioso Te siento bastante cómodo Eres un partidazo Me siento bastante cómodo Con lo que soy Satisfecho No me creo más de lo que soy Y tampoco menos No puedo creer Que te haya logrado Ruborizar Bueno, está bien Y este rojo ¿Ah? Este rojo, ¿no? Sí, claro Está bien Está bien Pero está bien que uno se sienta feliz Y cómodo Bueno, mucha suerte, Julio Gracias, Milagros Ha sido un placer Y lo he disfrutado muchísimo Gusto de verte otra vez Igualmente Vamos a ver qué pasa contigo Y vamos a ver quién pasa A la segunda vuelta Hasta aquí llegué Esto es A la Espera Hoy estuvimos con Julio Guzmán ¡Suscríbete al canal!